El alcalde guarino, profesor Teodoro Acuña Benítez, con la finalidad de implementar con equipos de alta tecnología, entregó al jefe de imagen institucional una computadora i7 que se utilizará para la edición del noticiero One Informa, espacio informativo que se transmite de lunes a viernes y cuya cobertura llega a los diversos distritos de la provincia. Bueno, amigo Pablo, el director de nuestro Televisión Ovarina y jefe de imagen institucional, preocupados por la mejora de nuestra pantalla Televisión Ovarina, esta vez estamos entregando una computadora de última tecnología que es i7, que es directamente para bajar o ediciones de cualquier programa televisiva que va a salir y en ese sentido pues en sus manos hay que cuidarlo, como si fuera de un lobismo. Y entonces lo que es del pueblo, es del pueblo, entonces cuidemos y todos somos del pueblo y somos el pueblo, ¿no? Muchas gracias profesor, muchas gracias. Este gesto de modernización del importante medio de comunicación fue agradecido por el jefe de imagen institucional, el periodista Magno Navaflores. Muchas gracias, va a ser útil profesor porque carecíamos de una nueva tecnología y gracias por esa iniciativa de usted que nos esté entregando una computadora i7 realmente, netamente para hacer todas las ediciones y los reportajes que vamos a emitir en este espacio informativo de Guarinforma. Muchas gracias profesor. Una beba. Muchas gracias. Gracias.